Buenaventura Secretario de Gobierno Municipal insiste en que recuperará el espacio público. Ahora dice que tiene la mira a las ventas ubicadas dentro del parque. Una costumbre que no se pierde. Los niños se vistieron de San Buenaventura. De esta manera, algunos padres le pagan promesas y milagros atribuidos al santo. En avanzado estado de descomposición, hay dos cadáveres en López de Micay. Las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas en el mes de mayo. El cuerpo de un hombre fue encontrado flotando en la bahía de Buenaventura esta mañana. La familia lo había reportado como desaparecido hace tres días. Jornada de Salud direccionada por Coboeba EPS sigue generando un impacto positivo. Miles de personas atendidas recibieron su medicamento en forma gratuita. En un sondeo o opinión, la gente nos cuenta cuál es el regalo que tienen para Buenaventura en su nuevo cumpleaños. Y espere, como cada 14 de julio, San Buenaventura salió a las calles. En el recorrido se combina la religión, las creencias y la cultura. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger.